Contarles cómo está el tiempo, recuerden que nos pueden ver por televisión en muchos sitios de España y por Internet, donde no nos dejan emitir los políticos, que es buena parte de España, pero la televisión lo puede todo, y sobre todo Internet. En Internet nos pueden ver donde quieran, en Australia, en Nueva Zelanda, entonces entran Libertad Digital, en Radio, y ahí nos siguen. Por el 4G, por el iPhone, perfectamente. Por su ordenador, mejor. Cuando no mira al jefe, fantástico. O sea, son cosas así. Bueno, y luego, en Vodafone Televisión, por Viral TV, que es la empresa que retransmite nuestra señal, la de Libertad Digital, y que emite, por ejemplo, este programa a partir de ahora mismo, desde las 7, desde hace un minuto hasta las 11. También en la General Televisión, que es la de Aragón, bueno, Zaragoza, hay más zonas de Aragón, y además la TDT de Madrid y Valencia, y la televisión inteligente de la Smart TV, Smart TV, Televisión, lista, espabilada, la de Samsung y la de LG. Yo creo que para estas Navidades los Reyes Magos no estarán la de Philips, que es la última que nos queda. Bien, ¿y cómo está el tiempo? Pues el tiempo está, está como ayer, sosote, tontón, tontorrón, al tiempo parece que se le ha parecido Mariano. O sea, pues llueve un poco en Galicia, pero tampoco gran cosa, habrá algo de actividad en el Cantábrico, pero vamos, pues sí, alguna lluvia débil, un poco en Asturias, que si algo en Gijón, que si lloverá en potes, pero bueno, eso no es llover, eso es hacer juego con el paisaje. Y poco más, nieblas en Castilla y León y en el Valle del Ébro, como toda la vida de Dios. En el resto, cielos despejados y en Levante, viento fuerte. Bien, en Madrid tenemos ahora 4 grados, llegaremos a 16, 18, bien, ya una cosa bien, imagino que el fin de semana volverá a cambiar. La máxima, Santa Cruz de Tenerife, 26 grados, y la mínima, Teruel, hemos tenido que acudir al rescate. Llevamos una temporada ya subiendo las temperaturas, 1 bajo 0 en Teruel. Y así está el tiempo. Bien, y a las 7 y 3 minutos, como habitualmente, vamos con las noticias del Santander, con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo. Saben ustedes que ayer arrancó la campaña electoral, eso que llaman pegada de carteles. La pegada de carteles es una guarrería, o sea, el que quiera hacer un anuncio, que lo haga en Internet, no hay por qué ensuciar paredes, eso de pegar carteles. ¿Pero cómo hay que pegar carteles? Los carteles han sido un mecanismo de robo, de financiación ilegal de los partidos desde que empezó la democracia. Con la excusa de la cartelería se han hecho fortunas particulares, y con la organización de actos electorales, bueno, todavía hay algunos, entre Suiza y Soto del Real, o sea, el centro penitenciario. Porque han servido básicamente para robar. Pero habiendo medios de comunicación, ¿para qué tiene que haber campaña electoral? Como jornada de reflexión. Todo el día es campaña electoral. Todos los días del año los políticos están en campaña electoral. Dicen que empezó ayer. ¿Por qué empezó ayer? Empezó hace no sé cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que lleva a Mariano echándose la siesta? Un montón, ¿no? Ya ha estado con Bertín. Bueno, pues entonces empezó la campaña en casa de Bertín Los Borne, que es donde empiezan las campañas últimamente. ¿Y dónde terminará? Pues en casa de María Teresa Campos, que es donde asilan a los últimos de Filipinas. O sea, ¿pero qué es eso de la campaña electoral? Que hay que pagar la campaña electoral. Pero repito, bueno, hay que decir que por primera vez sabemos lo que va a gastar un partido de los grandes, porque ayer, y eso sí fue importante, se conoció la encuesta del CIS. Sabemos lo que va a gastar Ciudadanos en la campaña electoral. No sabemos lo que van a gastar los demás. Porque además lo han anunciado, y me parece muy bien que lo anuncien. Cuatro millones de euros, que cobrarán en función de los escaños que tengan. A partir de 40 ganarán dinero. Por supuesto van a ganar bastante más dinero, según la encuesta de ayer. Pero la campaña electoral es una mamarrachada, como la jornada de reflexión. Son cosas preindustriales, son cosas de antes de los medios de comunicación y desde luego antes de Internet. ¿Quieren hacer campaña electoral? Pues están todos los días en los medios de comunicación. Mejor dicho, están mandando en los medios de comunicación. Que eso sí que es la campaña electoral. Por cierto, ya anuncio que a partir de la semana que viene, empezará a colaborar en el radio Isabel San Sebastián. Y en la mañana, también en la tarde con Dieter, con Luis Herrero, con Luis del Pino, en fin, con esta casa. Que es, como contaba ayer, Eduardo Inda. De la gente que toda la vida ha defendido las mismas cosas, pero que criticamos al PP. Y eso es algo que la déspota, la despotina esta, la zarina siniestra, la niña xixina, la vicetoda, o sea, Soraya Sáenz de la guillotina o de A3 Media, Soray, o la rajoya, la rajoyita, no puede permitir. No puede permitir que Isabel San Sebastián, que ha estado como portavoz en todos los actos de defensa de las víctimas del terrorismo, del terrorismo etarra, por ejemplo, contra los pactos de Zapatero con la ETA, pues sea libre de decir que soltar a Bolinaga es una vergüenza. Porque como es ella, Soraya, la que protagoniza la vergüenza, no lo tolera. Y las listas de la COPP, de los colaboradores, y de 13TV, que vaya número, pues la revisa Carmen Martínez Castro. Ese es el futuro, como la vicepresidentita sea presidentota. O sea, ni con Felipe González se ha vivido una represión en los medios, como la que protagoniza ahora Mariano Rajoy, y su mano derecha, mano izquierda o mano tonta, que es la señorita de Trevele. O sea, esta señora, que en calidad de aspirante a vicepresidenta, como manda en los medios de comunicación, ha conseguido que pasen por el aro los tres candidatos a presidente. Que es una vergüenza para el medio de comunicación, para A3 media o la sexta, una vergüenza que acepte que venga la segunda a debatir con los primeros, y para los primeros que por miedo a A3 y a la sexta, no se atrevan a decir, vaya usted a paseo como hicieron con el país. Una vergüenza. Pero es que además, lo que más odian es la gente que ellos consideran de los nuestros como de los vuestros. Si vosotros no sois de nadie, vosotros sois gentuza, vosotros sois oportunistas miserables, que estabais con la bandera de España y no al pacto con la ETA hasta que llegasteis al poder y habéis hecho la misma política de Zapatero, vosotros sois escoria, vosotros seréis barridos. Más tarde o más temprano, yo creo que muy temprano, vais a ser barridos de la política. Y si hay justicia en España alguna vez, acabaréis en la cárcel casi todos, donde algunos deberían empezar. Un tercio del Consejo de Ministros por prevaricación debería estar en la cárcel. Y en parte de eso es por los medios de comunicación, por las concentraciones de medios clamorosamente ilegales que mediante procesos de prevaricación ha perpetrado Doña Soraya. Por no hablar de cuando salvó de la quiebra y desaparición al Imperio Prisa. 3.000 millones de euros. Y va la señora, claro, como el IBEX 35 pasa por el Consejo de Ministros, pues dice ahora los deudores, los acreedores, mejor dicho, en lugar de decirle a un deudor que os pague, vais a ser accionistas de la ruina. Ojo, que tengo el bue en la mano. Y ahí tienen a los bancos entrando en el accionariado de Prisa. Y entonces ahora, ¿por qué se mete con ella hace bien? Porque no le ha dado la cadena de televisión, porque se la tenía que dar a la secta. Porque esta gentuza, porque no es gente, es gentuza, a los suyos los apuñala. Pero a los enemigos, a los que cercaron las sedes del PP, el 13 de marzo de 2004, a esos los halaga, los premia, los millonea. Y prevaricando, que es gerundio, lo que prohíbe en julio, que es la absorción para salvar la secta por Antena 3, lo que prohíbe en julio lo aprueba en agosto. Este es el régimen sorálico, este es el despotismo, que tiene lo peor de la derecha, el odio a su base social, y lo peor de la izquierda, el desprecio por la libertad. Pero es igual, sobrevivimos. Y desde luego aquí, lo dije ayer, en este humilde portal, cabrán siempre las víctimas de Herodes Barrio Cana. Eso sí, él va al infierno. Si hay infierno, si no lo ha vendido el Papa, que este es muy capaz, pues irá al infierno. Pero en fin, vamos con lo de la encuesta de ayer del CIS, que lo que vaticina, primero, es que aquí el gobierno, si yo le gano el jamón a Maruenda, y tiene más votos ciudadanos que el PSOE, el gobierno, lo va a formar Ciudadanos. Lo va a presidir Albert Rivera o no, pero lo va a formar Ciudadanos. Con el PP, consigo mismo, o con el apoyo del PSOE. Pero es el fin del bipartidismo. Dios quiera, y la Virgen del Tremedal, que nos salgan decentes. Es decir, que no los salgan como esta gentuza en materia de libertades. Que despoliticen la justicia, que despoliticen los medios de comunicación, y que los medios de comunicación dejen de ser tentáculos de la corrupción política. Que es lo que son ahora. Ojalá. Lo veremos. Lo veremos. Nos han engañado muchos. También nos pueden engañar Ciudadanos. Pero en todo caso, el tren ahora, el tren pasa por la puerta de Albert Rivera. Y en la encuesta del CIS es inequívoca. Y desde luego, Mariano ya puede comer mejillones, almejas y clóchinas con Bertín. Ya puede hartarse de Percebes en Cedeira. Y ya puede, vamos, comerse todo el turrón de Alicante, aunque esté hecho en Argelia. Que va a ser presidente, como yo, presidente del Barça. Que no es que no quiera, que no quiero. Es que además no tengo la menor posibilidad. Miran ustedes, hombre, muy fácil lo ve esto, con la encuesta del CIS, que es del gobierno. Por eso mismo, porque si siendo del gobierno es así. Pero sobre todo por una cuestión fundamental. En esa encuesta lo que arroja es que el PSOE desaparece. Y sin la coartada del PSOE, el PP ha muerto. El PP de Mariano Rajoy ha muerto. El bipartidismo ha muerto. Y por lo tanto, toda esta pandilla de gángsters que están encaramados a los medios de comunicación, si en España y Justicia, en un año han desaparecido. Pero han desaparecido como a Bengoa. O sea, o por la ruina o por la cárcel. Digo, si Ciudadanos cumple su promesa de limpiar la política española. Porque todo va a pasar por ellos. Vamos a contarles los datos. Ven al Santander y descubre la jubilacción. Con los únicos planes de pensiones que te ofrecen hasta 500 acciones de Banco Santander, al contratar la cuenta 123 y cumplir sus condiciones, podrás elegir el plan de pensiones que mejor se ajuste a tus expectativas y beneficiarte de la calidad de gestión que te ofrece un gran banco como el Santander. Además, podrás disfrutar de la rentabilidad, de las bonificaciones y del resto de ventajas de la cuenta 123. Infórmate en tu oficina más cercana o en bancosantander.es. Santander. Sencillo, personal y justo. Según el CIS, el PP pierde 58 diputados, pasando de los 186 de 2011 a una horquilla de entre 120 y 128. El PSOE consigue el peor resultado de su historia y se sitúa por primera vez en democracia por debajo de los 100 diputados. Pasa de los 110 a los 77-89. Muy cerca de Albert Rivera, con entre 63 y 68 representantes. Le sigue Podemos como cuarta fuerza, con entre 45 y 49 diputados. Eso sí, sumándoles sus marcas blancas. UPyD desaparece e Izquierda Unida pasa de 11 diputados a entre 3 y 4 representantes. A pesar del 41% de indecisos a los que se enfrenta y a la pérdida de escaños, Mariano Rajoy cree que puede mejorar el resultado del CIS y confía en conseguir el 30% de los votos que le auguraban las encuestas internas. Pedro Sánchez, no contento con los datos, ha acusado al gobierno de manipular la encuesta. Albert Rivera decía estar ilusionado y Pablo Iglesias, que tampoco acepta el resultado, dice desconfiar de este último barómetro. El mejor dato en muchísimos años, el mejor. Y hoy no hemos conocido, pero yo sí he conocido, porque me ha llamado hace un rato el ministro de Economía, que en este último trimestre del año España va a crecer más que en el pasado tercer trimestre. Tenemos que ganar a este gobierno de la mentira y a sus encuestas. Mirad, este gobierno ha manipulado todo. Ha manipulado la televisión española, la justicia, la agencia tributaria y hoy también las encuestas del CIS. Que a este gobierno de la mentira le demos una elección de verdad ganando las elecciones el próximo 20 de diciembre. Y estoy convencido de que esa tendencia imparable, hemos crecido más de 5 puntos en tan solo un mes, pues hace que todo sea posible, ¿no? Y que esa ilusión, si trabajamos bien en estos 15, 16 días y llegamos a los españoles, no hay nada de imposible y por tanto la victoria electoral está al alcance. Por suerte, las encuestas no van a decidir quién es el presidente del gobierno, lo van a decidir los ciudadanos, se respira un ambiente de remontada y creo que muy pronto me podréis entrevistar aquí como presidente de España. Bueno, el ambiente eso lo respira él. Vamos a ver, en la encuesta del CIS lo que dice es que el PP sigue bajando. El PP baja medio punto. Baja de 29,1 a 28,6. El PSOE directamente se despeña, pierde 4 puntos y medio en un mes. Todo esto son bajadas en un mes. Podemos baja 1,7 puntos y Ciudadanos sube 4,3. Es decir, que bajan todos, menos Ciudadanos, que no es que sube, es que va lanzado. Pero, en esa tesitura, ¿qué es lo que puede suceder? Primero, que yo le gano a Maruenda el jamón. Y segundo, que aquí va a gobernar el que quiera Albert Rivera. Puede gobernar Albert Rivera o no. Pero la dirección política del gobierno la va a marcar Albert Rivera. Y yo espero, yo espero, que mantenga tres principios fundamentales en los que se basa Ciudadanos. Primero, la lucha contra la corrupción. Eso es esencial. Para lo cual, lo primero es, naturalmente, la despolitización de la justicia. Lo primero y fundamental. Segundo, los medios de comunicación. Manos fuera de los medios de comunicación. Se acabó esa cueva de Alí Babá de los medios llamados públicos que son de partido. Se acabó. Para que haya una relación directa entre la formación de la opinión pública y los medios de comunicación que estamos para esto. Yo no pido nada. Tengo, además, tengo el orgullo, tengo el honor de poder decir que a mí, aquí, a E-Radio, nos llega la publicidad. El Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Andalucía y la mitad de los ministerios del PP. Es decir, que tenemos el honor de ser perseguida por toda la gentuza de España. Por los de los ERE, por los de Venezuela y por los de Gürtel. Por todos. Pero es igual. Si no queremos nada, lo que queremos es, sencillamente, que haya libertad, que haya igualdad, que podamos emitir en todos los sitios de España sin pasar por el filato del poder político. Que no se hagan operaciones tan siniestras como, por ejemplo, la salvación de Prisa de 3.000 millones de euros para que luego Prisa trate bien a Soraya. O sea, que no puede ser. Estas no pedimos más. Y luego, una cuestión básica. Pero básica es fundamental. Limpiar las cloacas del Estado. Es decir, en interior, en el CNI y en defensa, tiene que haber alguien, alguienes o alguienas, me da lo mismo, que limpie las cloacas que llevan sin limpiar desde que volaron a Carrero Blanco. Que acabe con las cloacas del Gal, que acabe con las cloacas de Pillarejos y otros pillines y pillones. O sea, que se acabe de una vez con eso. Y si hay justicia en España, tiene que investigarse el 11M. Porque el 11M es la asignatura pendiente de la democracia en España. El 11M es la prueba de la corrupción de este régimen. El 11M sucede porque en España hay corrupción. Y el 11M sigue sin investigar por la corrupción que hay en España. Y eso, a largo plazo, España lo tiene que resolver. Le costará lo que le cueste. Me da igual. Pero eso hay que conseguirlo. Para eso, primero, necesitamos una justicia independiente y luego acabar con las cloacas del Estado. No más policías gángsters. No más espías del CNI dedicados a espiar a la oposición. Y no más Ministerio de Defensa para cobrar comisiones en Zarzuela o en Moncloa. ¿Es mucho pedir? Yo creo que no. Hay, por supuesto, que todos los españoles seamos iguales ante la ley. Una tarjeta sanitaria para toda España, un sistema educativo para toda España y que en cualquier juzgado de España te traten igual. ¿Es demasiado pedir? Bueno, si hace eso, Ciudadanos, vamos. Yo peregrino a Covadonga y además tomo Argelia de nuevo porque desde Cisneros no tomamos Orán. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. En fin, vamos con la cartelada de ayer, esa manera de ensuciar las paredes que debería estar prohibida. A medianoche ha arrancado la campaña electoral con la tradicional pegada de carteles. Todos los candidatos han dado su primer discurso en Madrid, excepto Pablo Iglesias, que ha elegido el pueblo de su padre en Zamora. El que menos tiempo ha dedicado a su primer discurso ha sido Mariano Rajoy, que en apenas ocho minutos ha destacado su experiencia como aval y la unidad de España como punto principal de su programa. Sánchez lo ha fiado toda la confianza y a las sonrisas. También bastante confiado en captar el voto de los desencantados se mostraba a Rivera. Iglesias cogía el micrófono en el autobús en dirección a Zamora y simulando ser un azafato de avión recurría de nuevo al asalto a los cielos. Bueno, ya veremos luego con asalto a los cielos porque lo que pasa con los aviones que suben mucho es que se estrellan. Pero lo fundamental, ¿cómo vas a votar a un partido que lo último que se le ha ocurrido a la alcaldesa de Madrid que está ahí por ese candidato ya cadáver o sea, lo último que se le ha ocurrido es un concurso para que los niños de Madrid recojan colillas. ¿Tienen ustedes colillas de qué? ¿De tabaco normal o de porro? Hombre, yo, viéndolo de Podemos, viendo la pinta que tiene, no sé, los ocupas, no sé, tengo una idea al respecto, pero ustedes creen que esto, que esto es la política del siglo XXI, concurso de recoger colillas, esta es la última de Carmena y quieren, con esto, quieren Sánchez y Pablo Iglesias crear en Frente Popular y una mayoría de izquierdas. Manuela Carmena quiere que los niños madrileños recojan colillas y papeles del suelo para concienciarles sobre la suciedad en las calles. La alcaldesa que ha lanzado esta propuesta desde París donde participa en la Cumbre del Clima también pretende que sancionen a sus padres con una tarjeta roja si no utilizan las papeleras. Estamos viendo la posibilidad de que hagamos una campaña divertida, que puedas hacer, darles unas tarjetas rojas que ellos puedan dar a sus padres cuando vean que tiran la colilla al suelo o que tiran un papel al suelo o probablemente pues hacer un concurso de ver quién recoge más colillas o más papeles y darles unos premios. Queremos llevar a cabo todas las medidas que sean de entusiasmo. No, divertido es. ¿Y quién va a dar las tarjetas rojas? ¿Usted? Pues usted no se acuerda ni de declarar los bienes que tiene. A recoger colillas, es decir, a recoger microbios porque usted tiene Madrid convertido en un estercolero. O sea, tendrá que buscar las colillas entre las heces de los canes. Pero vamos a ver. ¿Pero en qué cabeza cabe? Los niños a recoger colillas. O sea, bueno, y esta es la clase de basura política que nos ha colocado el APESOE. Ese APESOE que se encamina a su extinción. Y no saben lo que me alegro. Pero por una razón, porque es que el PSOE no es el PSOE. El PSOE es toda esta patulea. O sea, toda esta banda de recogedores de colillas y de porros y ocupadores y la acupuntura urbana y asaltacapillas y antisemitas y guillotinadores. En fin, defensores del crimen, los chicos de Venezuela, los defensores del narcoestado venezolano, la franquicia de Diosdado Cabello y de Maduro están ahí, están en el poder porque ha querido. De manera que si se convierte en lo que merece ser un breve estornudo en la historia de la izquierda española me llevaré una gran alegría. A ver si de una vez se refunda un partido socialista obrero, aunque no sea obrero, pero que sea algo español. En fin, vamos a ver cómo está el tráfico. Rubén Fernández. Buenos días, pues en Madrid en estos momentos se mantiene la alerta por nivel 2. Esto quiere decir que no se puede aparcar en el interior de la M30 y que estar muy pendientes de lo que sucede en las próximas horas porque el ayuntamiento ya advierte que se puede elevar a nivel 3, que es que solo pueden circular o bien pares o bien matrículas impares. Sin colillas. A estas horas hay problemas en Santa María de la Cabeza, en Marqués de Vadillo, en la M30 a la altura de Moratalaz y Vallecas. Recordamos que hoy la DGT pone en marcha a las 3 de la tarde la operación especial Puente de la Constitución que se prevé más de 6 millones de desplazamientos. Vamos ahí precisamente. DGT, Alicia Gutiérrez. Buenos días. Podemos no es un partido. Podemos es una franquicia de la narcodictadura venezolana. Podemos, que decía que venía a limpiar la corrupción, es sin ninguna duda un partido corrupto desde sus orígenes. En Ocay Diario pueden ver la actualización de los ingresos de CEPS, es decir, la fundación esta que ha recibido entre 3 millones y medio y 5 millones y medio de euros conocidos de la dictadura venezolana. Esa dictadura que asesina a los candidatos opositores en pleno mitin. Bien. Pero es que además lo que suele meter en sus listas es lo peor de lo peor. ¿Por qué? Pues porque lo malo tira de lo malo y lo bueno tira de lo bueno. Igual que una persona buena pues se rodea de buenas personas, los malos se rodean de gente mala. Y la gente que ficha Podemos pues es lo peor. El peor militar que ha tenido España en cargo de la más alta responsabilidad en los últimos 20 años es sin ninguna duda Julio Rodríguez que ha sido el jefe del ejército de Zapatero. Es decir, el jefe del desastre absoluto del ejército español. Por cierto que en la encuesta de decir no sale ni diputado. Es más, el PSOE no va a tener tampoco de diputada, va a estar justita Irene Lozano. Se va a salvar ella y va a hundir el PSOE. Me alegro por las dos razones. En fin. Pero ha hecho un fichaje Podemos de los muchos que ha anunciado anuncian montones de fichajes pero al final pues la gente cuando ve aquello se asusta, ve a monedero y sale huyendo. Y eso que no los habían puesto a recoger colillas como ahora los niños en Madrid. Pero han fichado a una, una juez. Necesitamos un militar, ahora vamos a tener a una juez. Bueno, la juez que han fichado es lo peor de lo peor o por lo menos eso es lo que va demostrando el diario El Mundo en una serie de, vamos, de revelaciones vamos a llamarlas así que en cualquier país decente es decir, si aquí los jueces fueran independientes el propio Consejo del Poder Judicial apartaría inmediatamente de la carrera no digamos el partido quitaría de sus listas porque estos estos son algunos de los datos de la jueza de Podemos de la jueza estrella de Podemos recuerden que la otra es la Carmena que la última Carmenada es un concurso para que los niños recojan colillas en Madrid y no me pregunten si de porros porque no lo sé bueno, esto es lo de la jueza Victoria Rosel la juez de Podemos dice que el ministro de Industria José Manuel Soria está detrás de las acusaciones de la Fiscalía que investiga si favoreció como magistrada al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas con quien su pareja hacía negocios relacionados con la comunicación Miguel Ángel Ramírez responsable del club de fútbol lo niega y defiende a Rosel Soria tiene la ventaja de que los demás no somos como él no utilizamos las instituciones ni lo que podemos saber de él ni mucho menos profesionalmente a mí la Fiscalía me pone una querella ante el juzgado de instrucción número 8 por un delito contra la Hacienda Pública y es esta jueza la que me lo amplía a dos delitos más esa señora se ha ido del juzgado y mi causa sigue viva hay un juez nuevo bueno la corrupción judicial en toda España es horrorosa en Cataluña es tenebrosa en Andalucía es de pánico pero en Canarias ya es casi artística o sea la corrupción judicial en Canarias judicial y policial es absolutamente espectacular y en esa cantera ha ido a fichar Podemos cosa natural pero en fin es que van a seguir saliendo más cosas porque el que hace una hace 21 y esta lleva años ya haciendo cosas en fin vamos ahora con más revelaciones sobre la esa figura que algunos han querido convertir en la el nuevo tierno el nuevo tierno en Ronalbán en este caso más que tierna Pocha la alcaldesa de Madrid es que la alcaldesa de Madrid aparte de estas ocurrencias que yo creo saber lo que está pasando o sea cuando se reúnen con las magdalenas Esperanza Aguirre sabiendo que esta mujer no estaba bien Esperanza Aguirre parece que no está en la política pero estará en la política bueno incluso después de muerta seguirá haciendo política dice ay Manola que buena idea tuviste con lo de recoger colillas oye se me ocurre a mí ¿verdad? dice la otra que no se acuerda si la idea es suya y va al otro día y la cuenta entonces todos estos disparates estos son cosas que le sugiere Esperanza Aguirre que le dice Esperanza Aguirre que buena idea ha tenido Manola oye que buena magdalena pero lo de las colillas eso es una gran idea los niños de Madrid cogiendo colillas oye gran idea y va la otra al otro día pues se me ha ocurrido bueno pero datos del patrimonio de ese matrimonio donde ella es multimillonaria y él es insolvente caso sorprendente según OK Diario Manola Carmena devolvió de golpe un crédito de casi medio millón de euros a 30 años y que vencía en 2041 solo 5 días antes de ser nombrada candidata al ayuntamiento para la obtención del préstamo presentó como aval el chale familiar valorado en un millón de euros que su marido puso a su nombre antes de declararse insolvente mientras su concejal Guillermo Zapata dice que no incluyó en su declaración de bienes una cuenta con 20.000 euros por despiste bueno lo ventaja que tienen los de Podemos es como los protege Montoro cuando se despistan no les pasa nada prueben ustedes a despistarse a ustedes se les despistan medio millón de dólares como a 500.000 dólares como a monedero y van a ver ustedes como no les hace una paralela ay ay Juan Carlos que cosas tienes que cosas tienes Juan Carlos no les meten un multazo que van a la cárcel pero como Podemos es una franquicia de las cloacas del PP como era la coartada para ganar las elecciones Mariano por mayoría absoluta pues los han protegido en fin vamos con el puente de la constitución que ya en Madrid yo ya no sé que puede pasar yo por si acaso les digo que todo el puente de la constitución lo voy a pasar aquí yo no me muevo del puente yo estoy aquí aguantando a las 3 de la tarde arranca la operación especial del puente de la constitución que prevé 6 millones de desplazamientos coincidiendo con la festividad el ayuntamiento de Madrid podría activar el domingo el escenario 3 por contaminación que solo permite circular a los vehículos con matrícula par o impar en función del día del mes bien esto quiere decir que si usted es rico como Carmena puede tener dos coches uno con vehículo con matrícula par y otro impar y depende del día pues saca uno u otro si usted es un puñetero votante del PP o de Ciudadanos pues se joroba se joroba y con su coche un día saldrá y otro día no saldrá o no saldrá ninguno a recoger colillas bueno por cierto Ada Colau que es la carmena de Barcelona ha perdido naturalmente una bueno presenta una querella la han archivado no deberían denunciarla por querella injustificada pero en fin presentó una querella contra Cristina Cifuentes la audiencia de Barcelona archiva la querella de Ada Colau contra Cristina Cifuentes por relacionar al ex portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca con movimientos filoetarras el tribunal asegura que las declaraciones de Cifuentes cuando era delegada del gobierno entran dentro de la libertad de expresión bueno hay una cuestión que no es la libertad de expresión que es la realidad o sea lo que no puede ser es que decir la verdad sea querellable salvo que la justicia esté tan corrompida como está pero vamos a ver ¿quién está decidiendo ahora la generalidad en Cataluña? la CUP ¿quién dirige la CUP? David Fernández ¿quién es David Fernández? el chofer de Otegi o sea es que ellos se han proclamado Batasuno se han ido juntos con la franquicia de Tarra a las elecciones eso no es opinable es un hecho ¿cómo se puede admitir una querella? aunque luego la archiven ¿cómo se puede admitir una querella basada en una crítica política que es verdad que está basada en la verdad? ¿por qué? porque los jueces han aprendido que por de pronto todas las querellas se admiten luego que hay atascos en los juzgados ya verán los de Sálvame con Toño Sánchez no la justicia española va a tener un año más de retrasos váyense con las querellas a Andorra hombre vamos a hablar de los casos fundamentales no padre en fin vamos a ver cómo está la prensa económica como siempre con la caixa es la mañana de Federico es radio ¿sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank gracias a nuestros clientes empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015 según Euromoney gracias por formar parte de CaixaBank tú eres la estrella Luis Fernando Quintero buenos días muy buenos días Federico bueno vamos allá vamos con los los temas de la prensa económica de hoy que muchos son también políticos sociales etcétera así es vamos a empezar por un tema polémico que nos ofrece hoy Manuel Llamas en Libre Mercado dice españoles que emigran por culpa de la crisis el éxodo que nunca existió y habrá oyentes que nos digan bueno pues si yo conozco gente que se ha tenido que marchar efectivamente hubo españoles que han tenido que salir bueno y sobre todo gente joven cualificada porque por ejemplo la universidad no pueden entrar porque la universidad es una guarida de sectas y de rufianes y de cosas así o sea la universidad es un horror y como la formación profesional no existe gente que tiene dos doctorados en España y a veces en el extranjero no puede trabajar en España y se va lo mismo también que tienen títulos de ingenieros o de arquitectos etcétera es que en España no pueden trabajar porque los gremios se lo impiden así es pero lo que nos cuenta Manuel Llamas es que de ese gran éxodo del que se habló 2,4 o 2,5 millones de personas que tuvieron que salir en aquel momento 2,2 millones eran extranjeros que volvieron a sus países y españoles fueron unos 180.000 personas que bueno es gente que tuvo que salir sobre todo por la cualificación porque el problema es ahí no solo es la cantidad sino también la calidad pero bueno luego aparte de Federico el gran protagonista de las portadas de la prensa económica de hoy pese a que lo que hizo ya se sabía que era lo que iba a hacer pues es Mario Draghi inyecta más dinero pero no convence al mercado es el titular de expansión en el economista Draghi decepciona al quedarse corto en las compras de deuda nos damos cuenta que lo que quiere el mercado o a lo que quieren animar a Mario Draghi esa que siga dándole billetes pero más rápido ellos están ahí todos los días y todos los días les metiera un millón de euros en el bolsillo aunque pasado mañana ya el millón de euros no valiera nada lo cogerían pero los mercados operan así el problema es que se supone que la autoridad monetaria es más responsable lo has dicho muy bien se supone en Europa y en Estados Unidos desde luego la misma historia igual bueno vamos a ver qué es lo que pasa en el Madrid porque lo que pasa en el Barça es que es un año de cárcel a Mascherano al jefecito pero eso no es noticia la noticia es Cherichev en fin a ver cómo lo veo ayer Vicente a espitarte ¿sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank gracias a nuestros clientes empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015 según Euromoney gracias por formar parte de CaixaBank tú eres la estrella estás escuchando es radio ¿cómo afectará la nueva fiscalidad de 2016 a tu plan de pensiones? hoy te lo contamos en Invertia el portal experto donde podrás informarte y conocer cómo conseguir mayor rentabilidad a tus ahorros Invertia.com desde 1999 solo información económica veraz experta y contrastada doctor Martín Vázquez ¿por qué es tan importante dormir las horas necesarias? porque levantarse tras un sueño reparador es uno de los mejores síntomas de salud pero para conseguirlo además del número de horas debemos de haber disfrutado de un sueño natural y de calidad ¿Dormax nos ayudaría a conseguir este resultado? por supuesto gracias a su formulación rica en extractos relajantes y melatonina Dormax es la ayuda más natural para conseguir un sueño prolongado y de calidad durante toda la noche con Dormax alcanzaremos nuestro objetivo ganar en salud cada mañana disfrutar de un sueño natural y prolongado es así de fácil con Dormax de Laboratorios Acta Pharma es la mañana es radio Vicente Aspitarte a ver cuéntanos lo de la rueda de prensa sí oye ¿me puedes explicar por qué da la rueda de prensa a Florentino? bueno el considero cuando es verdad que el activo principal del Madrid es su presidente ¿por qué se presta ese desgaste absurdo en una historia que es una historia menor que pero ¿por qué? sí probablemente si hubiera salido otro dirigente ayer del club o alguien relacionado con los servicios jurídicos que alguna vez meta la pierna Utreagueño que sirva para algo alguna vez o sea el día del Barça dijo que habíamos estado muy bien bueno pues si no lo ha despedido pues que salga a la rueda de prensa y que se desgaste el buite que no se desgasta nunca pues ayer al filo de las 7 y media de la tarde comparecía el presidente del Real Madrid en el antepalco del Santiago Bernabéu para explicar que según el Real Madrid ellos consideran que no han incurrido en ninguna alineación indebida y se basan basan su defensa en dos artículos del código el primero y fundamental para ellos el 41.2 en el que se habla de la notificación al jugador al club en este caso el Villarreal y en el que bueno pues el Real Madrid argumenta que ellos no han recibido la notificación el jugador tampoco ha recibido la notificación y que por lo tanto nadie les ha dicho que Cherichev no pudiera jugar ese es el defecto de forma también argumentan un defecto de fondo que para mí es el importante de todo esto no ese que al final es una cuestión bueno porque también podían haber ido a la página web de la federación donde sí estaba el artículo 112.2 habla sobre la limpia que se produce en Copa del Rey en 16 avos de final con los equipos que llegan hasta esa ronda después de haber jugado varias eliminatorias para explicarlo con un caso práctico el Cádiz ha jugado más partidos de Copa del Rey que el Real Madrid y el FC Barcelona y otros equipos de primera división que se incorporan ahora entonces para no perjudicar a los equipos que han jugado tres eliminatorias anteriores se produce una limpia en las sanciones de los jugadores con lo cual ¿qué sentido tiene que todos los jugadores que habían tenido la misma sanción que Cherichev hasta este momento de esta competición hubieran recibido esa limpia y Cherichev que trae una sanción de la temporada anterior tenga que quedarse sin jugar además hablamos de una sanción pero vamos a ver ¿qué lógica? o sea ¿es el Madrid le van a machacar? pues si toda la lógica es que el Villarato el cardenal del secretario de Estado de Deportes es el que dijo que la marca España la defendía sobre todo el Barcelona cuando salen todos los casos de corrupción del Barcelona y lo defiende el chico de Rajoy el boysonoy de Rajoy que es cardenal ¿le van a machacar al Madrid? ¿por qué es el Madrid? pues entre ellos dos anda la sanción porque hoy va a hablar el juez único de competición que depende de la Real Federación Española de Fútbol como el Raman pero si salió Tebas ya antes de decir nada ya salió metiéndola a COZ como el Real Madrid por cierto su señora le va a echar de casa por la presentadora que se... me alegro como el Real Madrid no va a estar de acuerdo casi con total probabilidad con el dictamen del juez único lo recurrirá y entonces llegará cardenal porque es al tribunal imagínate cardenal que es boysonoy o sea y terminará en el tribunal de arbitraje deportivo el internacional con lo cual la situación va para... oye ¿qué pasó cuando el Barça se niega a jugar las semifinales de la Copa del Rey con el Atlético? se le sanciona con un año entero sin poder participar en la competición ¿y por qué no se le expulsa de la competición? y a continuación se le indulta y se le indulta y se le indulta a continuación sí, sí bien o sea y cuando en el Nou Camp se insulta a todos los españoles se pita al himno y se abuchea al Rey entonces ¿qué se hace? nada primero se tarda 60 días en llegar a una conclusión y después nada y después unas sanciones de las que no sabemos nada por cierto hablando de sanción un año de cárcel para Maserano 816.000 euros de multa por presuntamente haber defraudado un millón y medio de euros o sea que los valores eran un millón y medio de euros ¿no? los valores los valores que cotizan claro bueno vamos a ver Sara Sanz ¿qué tenemos en Movistar? seguimos calentando motores para ese Star Wars tú seguro que ya te habrás visto canal 29 oye qué bueno esa semana santa con los malos de Star Wars desfilando ching 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 bueno bueno yo no he visto nada bueno Federico ya se sabe que es el canal 29 efectivamente pero para nuestros oyentes tienen un canal con esas 6 películas y con muchísimo contenido extra de Star Wars y también este domingo a las 9 y media si prefieren tienen un documental La vida secreta de los niños uy 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 Boyhood que también se puede ver Boyhood gran gran película ayer estrenaron por cierto otra de Later que es muy Bernie un zumbado pero es una película de mucha risa en fin hay montones de cosas y nuevas series y de todo de todo bueno pues vamos rápidamente a las noticias de cercanía y a partir de las 8 el tiempo las noticias y la tertulia hoy tenemos al Viac a Paco Rosel tenemos a Pepe García Domínguez y que nos cuente lo del cuponazo que le puede tocar a más esta semana que es que dos tíos de la CUP que dijeron primero que no iban a proclamar la independencia porque no habían sacado mayoría de votos por supuesto han proclamado la independencia después que no iban a apoyar a más por supuesto quisieron apoyar a más después que harían lo que la asamblea decidiera la asamblea decidió que no apoyarían a más así que van a apoyar a más fíjate de la virgen y no corras S.S. Radio